Al cruzar un manso río Entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantar Que salen de tu voz El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor Toma la caña negra Toma la caña negra Uno a otro se dijeron Esta nena no es de aquí Y yo que nunca me escondo Les dije de buena gana Soy comara por tu hondo Me cayó grueso la vara Tiene sabor a la caña, niña Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña, niña Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña, niña Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña, niña Tiene sabor, 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 sabor Tiene sabor, 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 sabor Chupa la caña, niña Tiene sabor, sabor, sabor Que salen de tu voz Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña, niña Tienes sabor, sabor, sabor y nada más Al cruzar un manso río entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantar que salen de tu voz Tienes sabor, 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 sabor ¡Suscríbete al canal!